¿Clavo que saca otro clavo en realidad es la mejor medicina? ¿O de plano si le pusieron unos cuernotes, tamaño jumbo? A pocos días de haber anunciado su separación con Marimar Vega, Horacio Pancheri se dejó ver muy, muy cariñoso con una mujer. A ellos no solamente los captaron los paparazzis, sino que en estos momentos a Horacio no le importa nada y ya comparte fotos de ella en su cuenta de Instagram. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. En definitiva no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La ruptura de Horacio Pancheri y Marimar Vega trajo demasiados, demasiados rumores. Al inicio incluso se mencionó que tal vez alguno le fue infiel al otro. Ahora se acaba de revelar quién es la nueva conquista de Horacio Pancheri y se trata de una mujer que no tiene nada que ver con la farándula. Acaba de trascender que Horacio está saliendo con una mujer venezolana llamada Isa Valero. Lo poco que sabemos de ella es gracias a sus redes sociales. Podemos notar que ella es amante de la arquitectura, de la repostería y que de hecho es propietaria de la pastelería, The Kitchen, en la Ciudad de México. A través del programa Suelta la Sopa, se reveló un video donde se puede apreciar a Pancheri muy feliz dándole tremendas muestras de cariño a Isa. No ha pasado ni siquiera un mes desde que él y Marimar terminaron y ahora ya está a beso y beso con esta mujer. Durante todo el rato ellos intercambiaron besos, caricias, abrazos y hasta susurros en el oído. Hace varios días tanto Isabel como Horacio habían compartido algunas fotografías a través de sus redes sociales. A ellos se les veía paseando por la Ciudad de México. Esto orilló a que el actor fuera blanco de críticas. Por parte de muchísimos cibernautas. Pues consideran que es demasiado rápido que Horacio ya esté en una nueva relación. Si bien esta parejita ya se deja ver como si nada en redes sociales, lo cierto es que no han hecho oficial su noviazgo. Por esta misma razón los internautas han llegado a pensar que Isabel ya es la nueva Irina Baeva. Ya sabes cómo somos los internautas en internet. Somos mejores investigadores que ni el FBI. Sí, al parecer Isabel estuvo mandando muchísimas indirectas a Marimar Vega desde antes de que su noviazgo con el actor terminara. Ay, no, 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 hay que tener tantita decencia, por favor. Tanto Horacio como Marimar aseguraron que entre su noviazgo nunca hubo terceras personas involucradas. Pero todo indica que el actor de La Mexicana y el Güero posiblemente sí se involucró con alguien más aún estando con Marimar. Al poquitito tiempo de haber anunciado su separación, Horacio ya estaba publicando fotos con Isa. Para este momento él ya no tiene miedo de que los vean juntos públicamente. Una de las indirectas más grandes que pudimos notar en el perfil de Isa fue que ella subió una fotografía donde sale con un perro. ¡Híjole, que qué bárbaro! ¡Muy, muy parecido al que tiene Marimar! En la imagen este perrito le está lamiendo la cara. Pero lo más extraño y lo que ha hecho, que Isa sea comparado por la actriz rusa Irina Baeva, fue lo que puso en la descripción de la publicación. En esa imagen ella escribió Ante esto, decenas, decenas y decenas de internautas arremetieron en contra de Isa Valero en todas, todas sus fotografías. Aparecen comentarios de personas que la critican a más no poder. Lo más escandaloso de esta publicación es que Isa la subió como una presunta indirecta hacia Marimar Vega, ya que ella y Horacio todavía no terminaban. Junto con una selfie, Marimar Vega anunció que ella había tomado la decisión de terminar su romance con el actor argentino. Ellos llevaban poco más de un año de relación. En esa publicación ella aseguró que lo mejor con Horacio era tomar caminos separados. Pero lo que más llamó la atención fueron las siguientes palabras. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones que alientan a los hombres, que fomentan la nulificación de la mujer. Por mi parte, solo puedo decir que estoy en un mejor lugar, enfocada en procurar lo mejor para mi vida. Horacio Pancheri, por su parte, prefirió reservarse los detalles de la ruptura, enviándole simplemente los mejores deseos a su ahora exnovia Marimar Vega. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue El Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.